Hola, ¿cómo estás? Soy Jessy, Azteca de Raíz. Te quiero preguntar, ¿conoces el rito del útero? ¿Alguna vez lo hiciste o lo escuchaste? Para contarte sobre el rito del útero, primero quiero profundizar un poquito sobre los ritos de Munayqui. Munayqui es un concepto quichua que significa el poder del amor. También se puede traducir como, sé como tú eres. Es una serie de ritos iniciáticos que nos conectan con linajes ancestrales desde la cosmovisión andina. Uno de estos ritos es el rito del útero. Más también hay uno de los ritos que nos conecta con un linaje de los guardianes del amanecer. Estos guardianes generalmente eran mujeres, eran parteras y herderas, eran mujeres que estaban totalmente conectadas con la sabiduría de la tierra. Eran mujeres sabias en las formas de lo femenino. Quienes hemos tomado todos estos ritos de Munayqui, es decir, que somos guardianes de la tierra, que hemos hecho todo este tránsito en la rueda medicinal chamánica, que hemos integrado todos estos arquetipos y que nos hemos conectado con todos estos linajes en los que nos hemos iniciado, también podemos compartir el rito del útero. Este rito, que ahora sí te cuento de qué se trata este rito, es un rito que justamente nos han compartido todas estas mujeres, estas guardianas del amanecer, este linaje de guardianas del amanecer, en las guardianas del día, las guardianas de los femeninos, que nos transmiten una simple pero fundamental verdad, y que es que el útero, nuestro útero, no es un lugar para guardar miedo o dolor, es un lugar para crear luz y vida, para crear luz y vida. Entonces, con esto recibimos una sanación, tanto a nivel emocional, como física y espiritual. ¿Para qué sirve entonces este rito del útero? Sirve para limpiar todas esas memorias de dolor, que nos han dejado muchas veces parejas que hemos tenido, cosas que hemos guardado en nuestro útero, sin darnos cuenta muchas veces. Y todas esas memorias que hemos cargado de nuestro árbol, nuestro árbol genealógico, sin darnos cuenta, que muchas veces se traducen en enfermedades en nuestro útero, como endometriosis, como miomas, como menstruaciones muy dolorosas, como falta de menstruación. Con lo cual, entonces, nos conecta directamente con nuestra ciclicidad. Recibir el rito del útero, entonces, como bien dije, es una sanación. Una sanación que nos conecta directamente con nuestro linaje femenino, con nuestras abuelas, con todas nuestras ancestras. Más también es un llamado, es el comienzo de un camino, una reestructuración completa de nuestra vida. Es empezar a vernos a nosotras mismas y sabernos cíclicas. Empezar a conocernos en esa ciclicidad que somos. Puedes tomarlo todas las veces que sientas. Por eso es un camino. Es empezar a escucharte, a escuchar tu cuerpo, a escuchar tu útero, a escuchar todas las señales que te transmiten a través de tu sangre. Empezar a tomar tu poder. Empezar a habitarte. Empezar a escucharte. Empezar a amarte. ¿Por qué lo hacemos en círculo y no lo hacemos individualmente? Porque venimos de otras mujeres. Porque estamos conectadas. Porque todas somos una. Porque nuestra sangre nos une, aunque no nos conozcamos. Aunque estemos a la distancia. Porque la intención realmente es lo que conecta nuestras energías. Porque nuestro poder nos llama. Porque es necesario unirnos en círculo para poder sabernos en ese poder. Así que si sientes el llamado, si esto te resuena, si resuena tu útero al escuchar hablar sobre el poder que podemos habitar, sobre esta vasija sagrada que tal vez todavía no la has despertado o que está en proceso de despertar. Te esperamos el próximo sábado 19 de junio, encaminándonos a una luna llena muy potente, acercándonos al solsticio de invierno en el hemisferio sur y de verano en el hemisferio norte, y al año nuevo mapuche, el año nuevo de nuestras culturas indígenas, de nuestras culturas andinas acá en el sur. Te esperamos y acude a tu llamado hermana. Este es el momento.